Hola, en este vídeo vamos a analizar las principales instituciones de la Unión Europea. Dado que este es un curso introductorio, nos centraremos en las tres más importantes, que componen el llamado Triángulo Dorado. Es decir, vamos a ver las principales funciones y composición de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, por último, el Consejo de la Unión Europea. La primera de las instituciones que vamos a ver es la Comisión Europea. Probablemente verás frecuentemente que Bruselas dice esto, Bruselas dice aquello. Este tipo de noticias normalmente suelen referirse a la Comisión Europea, que tiene cuatro funciones fundamentales. La primera, proponer nuevas leyes que posteriormente deben aprobar el Consejo y el Parlamento. La segunda, gestionar las políticas europeas y el presupuesto. La tercera, controlar que se cumpla la legislación y proponer y aplicar sanciones, en su caso, bien a los Estados miembros o bien a las empresas. Y la cuarta y última, representar a la Unión Europea, los organismos internacionales y, entre otros, negociar acuerdos internacionales. La Comisión Europea es, por lo tanto, el órgano ejecutivo de la Unión Europea y la responsable de gestionar las competencias que tiene la misma. La componen, como pueden ver en la diapositiva, 28 comisarios, uno de cada Estado miembro, pero es, al menos en teoría, políticamente independiente y cada uno de ellos representa el interés general y no el de sus países. Después de cada elección al Parlamento, cada cinco años, el Consejo Europeo presenta una propuesta de nombres y responsabilidades que debe, además, ser aprobada por el dicho Parlamento. El Parlamento votará a cada candidato por separado y puede rechazarlo. La Comisión Europea se divide, además, en direcciones generales, que son las unidades funcionales de la misma y quienes trabajan en las distintas propuestas legislativas. La segunda institución que vamos a ver en este módulo es el Parlamento Europeo. Este se define como la única institución democráticamente elegida y pueden distinguirse tres tipos de competencias. La primera, legislativa, mediante la aprobación de legislación, la decisión sobre acuerdos internacionales y la petición a la Comisión para que elabore propuestas. La segunda, de supervisión, controlando las instituciones de la Unión Europea, aprobando la gestión del presupuesto, el presidente de la Comisión y el colegio de comisarios, entre otros. Y, por último, atribuciones presupuestarias, acordando junto al Consejo el presupuesto tanto anual como plurianual. El Parlamento, también llamado Eurocámara, se compone de 751 eurodiputados que se distribuyen en distintos grupos políticos. El número de eurodiputados de cada país se asigna en función de la población. Las elecciones del Parlamento Europeo se realizan cada cinco años. Esta institución ha ido ganando progresivamente más y más peso de decisión a lo largo de los años. Y hoy en día, su trabajo se divide entre las comisiones, que son temáticas y es donde se prepara la legislación, y las sesiones plenarias, donde todos los eurodiputados votan las propuestas legislativas. La última de las instituciones que vamos a analizar en este vídeo es el Consejo de la Unión Europea. Hay que tener cuidado con no confundirlo con el Consejo de Europa o el Consejo Europeo, que son otras instituciones. El Consejo, como suele denominarse frecuentemente, marca junto al Parlamento las directrices de la legislación y el presupuesto, coordina las políticas de los Estados miembros y desarrolla la política exterior y de seguridad. Los componentes del Consejo son los ministros de los distintos Estados miembros, que se organizan hasta en diez formaciones en función de los temas que se traten. Las decisiones se toman mediante mayoría cualificada, es decir, deba alcanzarse el 55% de los Estados, 16 países de los 28 miembros actuales, y además que representen como mínimo el 65% de la población total de la Unión Europea. Sin embargo, hay ciertos temas en los que se exige la unanimidad. La presidencia del Consejo es rotatoria y cambia cada seis meses. En caso de que se reúna los presidentes y los primeros ministros, entonces hablamos del Consejo Europeo, que se reúne trimestralmente o bien de urgencia. Así que, resumiendo, existen tres instituciones principales de la Unión Europea. La Comisión, la parte ejecutiva, el Parlamento, elegido democráticamente, y el Consejo, que compone a los ministros de los Estados miembros. Como habrás podido adivinar, existe una constante relación entre ellos en numerosos temas. En el próximo vídeo de este módulo nos centraremos precisamente en el llamado proceso de decisión ordinario, donde veremos los pasos que se dan desde que se propone una ley hasta que se aprueba finalmente. Muchas gracias.